¿Cómo le va, querido Intendente? Soy Daniel desde Fénix, en la provincia de La Rioja, el medio más escuchado y más visto y más creíble. ¿Qué quiere que le diga? Es la verdad, me tengo que alabar yo solo. Intendente, bienvenido. ¿Cómo anda? Hola, buen día. ¿Qué tal, Daniel? Un gusto. Un gusto saludar a la gente. Un gusto que La Rioja nos conozca acá, en la zona de Calchín. Así que, bueno, un gusto estar hablando con ustedes. Bueno, un placer. ¿Cómo anda, Intendente? Disculpe, le pregunto de su palo político. Pero solamente por preguntar, sin prejuicios de ningún tipo, ¿cuál es su línea política? Nosotros, como muchos Intendentes de Córdoba, venimos del lineamiento hoy, bueno, ganésemos juntos por el cambio y desde... Yo soy Intendente del año 2007, así que tengo varios años. Te concluyo mi mandato este año, ¿no? Por la nueva ley. Claro. Provenimos de la Unión Cívica Radical. Somos afiliados al radicalismo desde la historia, ¿no? Y, bueno, Calchín es una localidad que ha tenido intermitencia, pero en los últimos 16 años ha gobernado el radicalismo junto con el cambio y va a continuar esta línea política con un concejal que hoy va a ser Intendente y va a asumir el 10 de diciembre. Ah, mire usted, mire usted. Bueno, a ver, cuéntenos cómo es Calchín. Los que pasamos alguna vez, pasamos de largo con el auto y decimos, uy, mirá qué lindo, qué tiene Calchín y cómo están los precios, por ejemplo, en Calchín. Bueno, Calchín es una localidad de 3.500 habitantes, está ubicado, como bien decías, a 120 kilómetros de Córdoba por la ruta provincial número 13. Para que tengas una idea, Calchín es un llano totalmente, una llanura semiárida, está entre la semiárida y la semiúmeda de la pampa argentina, ¿no es cierto? Que se cultiva en su mayor parte, se hace agricultura, es una zona que tiene un predominio como principal cultivo de la soja, el maíz, el trigo, venimos de cosechas regulares debido a dos años de sequía y en estos últimos años ha tenido mucho auge el tema de la alfalfa. La alfalfa viene muy bien, es un producto, es un cultivo que sirve para pastoreo, se confeccionan rollos, megafardos, fardos, mucho para exportación. Mire usted. De aquí salen prácticamente el 30% de la exportación al mercado internacional de alfalfa, ¿no? Desde Calchín, para que tengas una idea, de unas 100.000 toneladas que se producen y se exportan de Argentina, 30.000 se hacen a través de pellet de alfalfa y megafardos de alfalfa a países no solamente de América, sino de Europa y de Medio Oriente, sobre todo que hoy tienen la gran demanda de producción. O sea que acá habrá animales que coman el alfalfa de Calchín, acá en La Rioja, que hacen intensivo más que nada, ¿no? Aunque ahora están haciendo también extensivo, pero cuando hacen ganadería intensiva o invernada, comerán las vacas, los caballos, comerán la alfalfa suya. Seguramente, seguramente. Mire usted, me ha sorprendido, Intendente. Mire usted. Sí, es una zona que hoy Calchín tiene una producción de aproximadamente unas 40.000 toneladas de alfalfa por año y de las cuales 10.000 se consumen en el mercado interno y 30.000 se exportan. Es una producción bastante importante teniendo en cuenta que la producción total de Argentina es aproximadamente unas 140.000 toneladas, las que se tienen en cuenta, ¿no? Porque hay muchas que se utilizan para pastoreo, como bien decía usted, directo. Correcto, correcto. Y, bueno, y el resto, la que se contabiliza es la que se usa para la edificación, llámese rollo, mea fardo, pele de alfalfa. Bueno, si va el turista, qué sé yo, el riojano, y dice, no, están las cuestiones tradicionales, Mar del Plata, qué sé yo, Carlos Paz, Bariloche, que va a estar caro, le cuento, Mar del Plata, 400.000 mangos van a estar, en fin, una semana, en un departamento apretado, cuatro personas. ¿Y Calchín qué me ofrece? Bueno, Calchín, como alojamiento tenemos los hoteles más cercanos, porque en nuestro pueblo solamente hay una esteraría, pero es una, como te decía recién, está en el llano, prácticamente turísticamente lo más importante tiene Julián Álvarez, que hoy ha sido la sensación. Mucha gente viene, pasa el día, recorre de la casa, visita con un familiar, la escuela, la plaza, la cancha, el estadio que hoy se llama Julián Álvarez, bueno, para sacarse una foto y demás, pero bueno, en cuanto a hotelería, normalmente vos vas a conseguir a 10 kilómetros en una localidad que se llama Luque o Zacanta, a otros 14 kilómetros, tanto para el este o al oeste de la ruta 13, con precios realmente accesibles. Hoy, un par de días, aquí como para hacer una recorrida, venían a comer un cabrito o comer un lechón o unas pastas caseras, que hay un par de buenos restaurantes, ¿no es cierto? En cualquiera de estos lugares le estaría costando, qué sé yo, al grupo familiar 10, 12 mil pesos por día, o sea, no es muy barato. Es muy económico. Menos, menos, nada, 12 mil pesos por uno. Realmente, claro, realmente lo que tiene es que lo utiliza mucho el viajante, el viajante que anda de paso por los locales, por los comercios, pero bueno, hablando de un grupo familiar en un buen hotel, digamos, quizá categorizado 12 estrellas, más categorías no hay, recuerde usted que estamos en plena llanura, ¿no? Es una llanura, es un pueblo chiquito de comarca, digamos, y bueno. Pero siempre, a ver, para nosotros no queríamos hacer los tradicionales, queríamos descubrir la producción de un pueblo, y nos parece bien, y lo de Julián Álvarez le dio un impulso grande, intendente. Sí, muchísimo, la verdad que viene muchísima gente a visitar el club el día domingo, el día sábado, los chicos particularmente, a sacarse fotos, a estar en la cancha, ¿no? El club ha armado un merchandising, ¿no? Con camisetas, con borras, filufos, qué sé yo, equipos deportivos, que se pueden conseguir a través de la página del club, ¿no? El club Atlético Calchín, de internet, ¿no es cierto? Y comprar también. Pero más allá de eso, uno lo que valora es que es un pueblo súper tranquilo, un pueblo de producción, aunque aquí se produce, la gente está muy abocada a la producción. Al campo. Y tenemos, claro, una y tenemos un par de importantes empresas que son, como te decía antes, de ya fenombre reconocido a nivel nacional e internacional, que son productoras de alfalfa, y eso genera la mayor parte de recursos, ¿no? Para la región y la mayor cantidad de mano de obra. Hoy es un pueblo con prácticamente de su ocupación cero, que va a haber, la mayoría de la gente está ocupada en el sector agrícola, en el sector industrial, llámese en la firma Mave, una firma que produce la barropa. Ah, Mave, sí, conocida. Intendente, la verdad, ha sido muy gentil. Le pregunto dos palabras nada más, la visión política que tiene de cara a mi ley presidente, de cara a Schiaretti, de cara a los Luis Juez. Entonces, breve, breve, ¿cómo ve las cosas? ¿A quién usted, no sé, sigue, abriga el sueño político? Dos palabras. Genera una esperanza. Yo siempre digo que aquí los políticos debemos de estar de paso, debemos tener la cuestión privada como fundamental. Y en segundo lugar, dejar de ser corrupto. La corrupción es el principal gravamen que ha tenido el país. Yo creo que dejando de robar un poco, no solamente la parte política, sinceramente, sino todo, todo lo asociado a lo político. Por eso le doy un voto de confianza. Quizás si mi ley mantiene sus cosas, sus códigos, sus condiciones, lo que vino predicando y diciéndolo a lo largo de ese tiempo, tenemos muchas posibilidades que Argentina empiece de nuevo. Le pone entonces una fichita a mi ley usted. Sí, señor. Muy bien. Intendente, ha sido un gusto poder conversar con usted y los riojanos que quieran pasar. Es una llanura, pero ahí está Julián Álvarez, en fin, puede llevarse un merchandising, come rico y qué sé yo. Y después sigue derecho para donde quiera. La verdad, un gusto, Intendente, siempre tan gentil. Daniel, un abrazo grande. Un saludo a toda la gente que te acompaña ahí en el piso y a toda la gente de La Rioja, por supuesto. Un abrazo grande, seguramente, que si pasa por Cáceres va a estar bien recibido en cualquier lugar que quiera pasar a comer algo, a tomar algo. Usted ya va a ser concejal, ¿no? Yo voy a ser... No, no, me voy a dictar... Soy veterinario, me voy a dictar a la actividad privada. Mi familia tiene tampo, así que estamos en la actividad privada. Ah, muy bien, veterinario. Vuelvo al llano, vuelvo al llano. Muy bien, Catosal y Arisil. Sí, señor, a disfrutar un poco de vivir. Estudié, estudié dos años, Intendente. Me dejó la carrera, yo no la dejé, me dejó a mí. Un abrazo, que ande muy bien. Un abrazo, un abrazo, gracias, ¿eh? Un abrazo. Muy bien, el veterinario, Intendente de Calchincha, deja y se va a hacer de este fin. Ganadería y animales grandes y pequeños. Exacto. Grandes y pequeños. Más de 80 empresas...